Espíritu Santo Mira mi vida Y dime si ves algo Que no te agrada Háblame por favor Porque si no es así No quiero seguir caminando Espíritu Santo Mira mi vida Y dime si ves algo Que no te agrada Háblame por favor Porque si no es así No quiero seguir caminando Señor Jesús Estoy aquí Porque decidí venir a tu encuentro 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Mira mi vida Y dime si ves algo Que no te agrada Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Porque decidí venir a tu encuentro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Rocko click ¡Gracias! ¡Gracias!